Óyeme bien lo que te voy a decir Óyeme bien lo que te voy a explicar Conmigo tú no te metas, esto te lo digo yo Traigo las siete potencias, soy el hijo de chango Papá Dios me lo explicó Y si a ti no te gustara, óyelo muy bien mi hermano Anda y ponte de rodillas con un rosario en la mano Rueda por Dios soberano, pa' que no te burles de mí Óyeme bien lo que te voy a decir Óyeme bien lo que te voy a explicar Conmigo tú no te metas, esto te lo digo yo Traigo las siete potencias, yo soy el hijo de chango Chango, 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 te digo Óyeme bien lo que te voy a decir Óyeme bien lo que te voy a explicar En la escuela de la vida, muchas cosas aprendí Por eso te canto ahora Y me siento muy feliz contigo Óyeme bien lo que te voy a decir Óyeme bien lo que te voy a explicar Oye, te presenta Wilson, timbal Óyeme bien lo que te voy a explicar Óyeme bien lo que te voy a explicar Conmigo tú no te voy a explicar Por eso te dejo hacer cero Oye, arrebatate otra vez Bebé Óyeme bien lo que te voy a decir Óyeme bien lo que te voy a explicar Gloria a Dios en las alturas Gloria y en la tierra paz Yo canto mejor que el que canta Alegra a la vida y a la humanidad Óyeme bien lo que te voy a decir Óyeme bien lo que te voy a explicar Óyeme bien lo que te voy a explicar Óyeme bien lo que te voy a explicar Alegra a la vida y a la humanidad Óyeme bien lo que te voy a explicar Gracias por ver el video